Que la sangre saldría, a la luz del mundo Que la sangre saldría, pues ella sabía Porque la sangre saldría, pues ella, pues ella Quería saber, que el cielo es un amor Que le decía, que el cielo es un amor Que le decía, y la quinta vista Que la sangre, que el cielo es un amor Que le decía, y la quinta vista Que la sangre, que el cielo es un amor Que la sangre, que el cielo es un amor Que le decía, de la victoria Que la sangre, que el cielo es un amor Le decía, y la cual está alegría Pica de tu vida, siempre está en el árbol de mamá. Ale, Dios mío, cantaré como tú, solo hay, solo hay, solo hay, solo hay, solo hay, cantaré como tú, solo hay, solo hay. O Dios mío, cantaré como tú, solo hay, 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 No lo siento en mí, no lo siento en mí, si me pide que tú me hace cantar. Con su estando mal fiesta, la llanta se descarga yo quiero estar allá. Con su estando mal fiesta, hay vida, hay vida, hay vida de tu. Con su estando mal fiesta, la llanta se descarga yo quiero estar allá. Con su estando mal fiesta, la llanta se descarga yo quiero estar allá.